... Efectivamente se celebra aquí en la ciudad de San Salvador un congreso centroamericano en el que varias asociaciones que tienen que ver con la salud mental se han reunido para ver los problemas que están sufriendo en cada país de la región. El espíritu de este evento, uno de todos es la Defensoría de los Derechos Humanos, ¿verdad? del paciente con una discapacidad psicosocial o una discapacidad mental. Otro punto estratégico de nosotros es que nuestras políticas empiecen a visibilizar nuestros problemas. Siempre hemos estado al margen, todavía primero otras discapacidades, otras enfermedades que son más visibles, ¿verdad? Pero la salud mental toda la vida es relegada, toda la vida aparte, ¿verdad? Entonces lo que pretendemos con este congreso, uno es unirnos como hermanos centroamericanos y velar por los derechos de nuestros usuarios. Así es que parte de los objetivos de estas organizaciones que tienen que ver con la salud mental es lograr la inclusión social de las personas con enfermedad o discapacidad mental y la de sus familiares en los países de Centroamérica. Esto por medio de procesos organizativos, el fortalecimiento de las capacidades de empoderamiento y de incidencia, reduciendo la brecha de atención y disminuyendo la estigmatización, algo muy importante para lograr levantar la calidad de vida de las personas que sufren con algún problema mental en la región. Por el momento voy a volver hasta el estudio. Adelante.